XENK Radio 620 Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana Estación piloto de Cadena Raza Esta emisión es pagada, los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien conduce y sus invitados Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados Con Lili Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país Saludos mis amigos en la ciudad de México, soy Frank Sinatra Saludos mis amigos en Radio 620 Saludos mis amigos en la ciudad de México Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo creo que en el video. En el video. Gracias. Gracias. Y aquí, ya vimos que también la falta de interés, de mayores inversiones en el país, producto de la inseguridad, de la fama de corrupción que existe en torno a funcionarios y empresarios mexicanos, que o descuidamos y descuidamos el turismo. Si descuidamos los centros de atracción turística, el caos va a ser mucho mayor, ¿eh? Sí, mira, te voy a decir es esto, yo estoy muy sorprendido por lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, concretamente Quintana Roo, que es el que sufre el impacto directo de los primeros huracanes en temporada. O sea, la temporada de huracanes, abre la temporada de huracanes y del del Caribe, van directito hacia la península de Quintana Roo, de de Yucatán, pero de frente le pegan a Quintana Roo. Están preparados en Quintana Roo, pero fíjate que hay otra cosa. En otras partes del país la cultura de prevención existe. Hoy, por ejemplo, afortunadamente en México no nos ha pegado un tsunami en los últimos ciento cincuenta años, casi doscientos años, un tsunami de, pues de, pues niveles importantes que puedan levantar olas de más de cuatro metros. En México no las conocemos, pero somos vulnerables, ¿por qué? Porque somos, estamos cerca de una falla, por ejemplo, en el caso del Pacífico, cerca de la falla de San Andrés, y esta en cualquier momento va a generar, se está acumulando tanta, tanta energía que puede generar un terremoto. ¿En cuándo? ¿Quién sabe? Eso no lo sabe nadie. Pero se puede generar un terremoto y un tsunami. Mira, yo he estado en algunos, por ejemplo, en Hawái. Alguna ocasión estaba yo bien dormidito en Hawái, descansando. No fui de vacaciones, nada más quiero comentar, sino estaba yo ahí haciendo una escala de tres días. Dije, voy a conocer, voy a ver, y me quedo aquí en Hawái a ver qué puedo encontrar interesante. ¿Y sabes qué encontré interesante? De que como eso de las tres de la mañana empezaron a sonar sirenas. Yo dije, ¿y ahora qué pasó? Estamos, nos van a bombardear, los japoneses otra vez le van a pegar a Hawái. ¿Qué pasa, no? Pearl Harbor ya está en riesgo. No, lo que pasa, perdón, es que había una alerta de tsunami, y todos ya sabían qué hacer. Subir a una zona, que es una zona alta, más o menos a unos 30, 40 metros al nivel del mar, y muy lejana de la playa. Todos saben qué hacer y cómo son las vías, pero en México no hay cultura del tsunami. No hay cultura de prevención en general. He visto, hemos visto ahí algunos simulacros que hacen en edificios en Paseo de la Reforma, para temblores, etcétera. Pero, pero son de risa. Sí. Son de risa. Sobre todo, habría que darle una vueltecita a las instalaciones, por ejemplo, de los bomberos. Y vamos a darnos cuenta de la falta de equipo, de lo mal que están sus pipas, sus camiones, sus instalaciones en general. Y esto en el Distrito Federal y en todo el país. Pero, vuelvo a lo mismo. Siendo, por ejemplo, el turismo una actividad económica tan importante, en estos momentos, por todas las crisis que se están enfrentando. Oye, no tienen escaleras para apagar incendios en el piso 7. Aquí en Cancún, por ejemplo, hay torres ya, ahí en Puerto Cancún, gigantescas, de más de 20 pisos, que ni siquiera tienen helipuerto. Así que, si te agarra un incendio en el piso 15, adiós, mi calor, ya no cuentes con mi amor, porque ni por tierra, ni por aire, ni por ningún lugar te salvas, ¿eh? Y ahí está la clave de todo. Si te agarra un incendio en un hotel, pues imagínate las consecuencias que traería. Síguete, la clave de todo es eso. Me doy cuenta que, al igual que en Acapulco, que en Baja California, que en Puerto Vallarta, con eso de que en estos lugares ya le pasaron la responsabilidad de los bomberos a protección civil, la mayoría de las direcciones de policía, ya no es policía, tránsito y bomberos, sino policía y tránsito, bueno, pues ya no realizan inspecciones. Y cómo están los extinguidores, quién sabe, ahí están las consecuencias cuando explotan las calderas en las cocinas. En fin, si se daña la actividad turística, de verdad que el hoyo va a ser muchísimo mayor. El desempleo, porque esta actividad genera muchísimo empleo, directo e indirecto, va a ser de proporciones que van a dañar todavía más la situación que existe. Fíjate que lo que vemos aquí, esa cultura de prevención es muy importante. Lo que está pasando en Chile, en el reciente terremoto de 8.2 grados, fue algo que me llamó la atención, pocos edificios, pocas casas se derrumbaron. Estamos hablando de un terremoto, o sea, no estamos hablando de un temblorcito, un terremoto de 8.2 grados. O sea, fue similar al que, bueno, fue de 8.5 el de México, en 1985 por cierto. Pero estamos hablando de esos niveles, de un terremoto de gran intensidad, y pocas casas se derrumbaron. Estamos hablando de casas de ricos, de pobres, de clase media, de absolutamente todos, oficinas de gobierno. No vimos que se cayeran hoteles completitos, como pasó aquí en México en el 85. No vimos en esta ocasión en Chile, de que la gente estuviera, pues, a ver qué es lo que pasa y qué es lo que hace el gobierno por ellos. Ellos de inmediato se organizaron. Vi algunos videos en YouTube donde empiezan a sonar las sirenas anti-tsunami. ¿Qué significa esto? De que la gente ya sabe también a dónde ir. Claro, en todas partes del mundo van a haber congestionamientos, va a tratar la gente de salir, en fin, dándose sus codazos. Pero, al final de cuentas, es mucho más ágil eso que cuando la gente no sabe a dónde huir en caso de un tsunami. Lo que pasó en las islas, en el Índico, durante el tsunami del 2004, a mí me parece de las cosas más aberrantes, estúpidas, que hayan ocurrido para un ser humano. O sea, no le avisan a la gente, a pesar de que los gobiernos sabían perfectamente, en el caso de Indonesia, en el caso de Bali, sabían perfectamente de que iba a llegar un tsunami y que iba a ser catastrófico, pero no le avisaron ni a los turistas. Bueno, que al final de cuentas son igual ser humano, tienen el mismo valor que el pobre campesino, que el turista que va a gastar millones quizá. Pero, eso es lo que no aprendemos en México, no aprendemos de la experiencia de los demás. Hoy, los niveles de ingeniería de Chile, o sea, para construcción de casas y edificios en Chile, es uno de los más avanzados en materia antisísmica. Yo nada más quiero saber en México si estamos preparados para el temblor, que supuestamente va a venir muy fuerte, y que puede ser muy pronto. O sea, ¿estamos preparados? Bueno, a lo que habría que dejar establecido es que también nosotros tenemos un primer lugar en estas cuestiones de la corrupción, nada más de la construcción. Nada más que ligadas a la corrupción, porque también ese terremoto del 85 desnudó todas las obras, la mala realización de obras, los parches en las, ¿cómo se llaman?, las varillas, pues, para los muros, para las columnas, todo eso quedó al descubierto, hombre. En los hospitales, ya no digas que se cayeron los hoteles, los hospitales, el centro médico. Pues todo esto... Toda esa zona que quedó, pues, para feria, porque ya ves cómo la tuvieron que limpiar completa. Sí, y lo que es peor, fíjate, fueron miles de muertos, nos dijeron que son 10 mil, otros dicen que son 5 mil, la versión oficial es que son 6 mil 500. La verdad es que fueron muchísimos más, pero, una vez más, un gobierno corrupto... Todos los de San Antonio Abad, de las costureras, que todavía, cada año, siguen haciendo misa y ceremonia y todo eso. Bueno, ven nada más la incapacidad del gobierno para, teniendo esas morgues enormes que instalaron, ¿te acuerdas? Sí, en el... En el Parque de Seguridad Social. En el Deportivo. En el Parque de Deportivo de Seguridad Social, que ahora es una plaza comercial. Ajá, ahí y acá en la calle de Añil. Ah, esas ya fueron otras que ya se hicieron. Fíjate, mira... Bueno, todas esas morgues, a donde ni siquiera ahí contaron el número de muertos, hombre. No, muchos se fueron. Cuando nos dieron el número oficial de muertos, de desaparecidos, la gente encontró realmente una guía, un apoyo para encontrar a sus familias. Nada. 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 Pues, Lilia, vamos a unos mensajes. ¿Cómo se quedaron con todo lo que traían en los aviones, las donaciones que dio Medio Mundo? Que se las robaron. ¿Te acuerdas? Claro, que me acuerdo que se las robaron. Y los depósitos en efectivo en bancos, se los robaron también. ¿Los qué, perdón? Los depósitos en efectivo en bancos, porque sabían cuentas. Y entonces se las robaron los bancos o los banqueros. Y luego, todavía para colmo, pues ya ves que mucha gente decidió que se tenían que ir. Se pensó que a lo mejor el gobierno federal determinaba de centralizarse, hacer la Secretaría de Marina, por ejemplo, en una entidad con puerto. En fin, algo más congruente y desarticular toda esa centralización. Y muchos gobernadores, en un afán de solidaridad, ofrecieron casas. Y recuerda que eso desató la campaña de Azpatria y Marta en Chilango. Claro. Después del terremoto, porque los habitantes de las entidades se sentían dañados, porque llevaban años esperando que les dieran una casa. Y de repente llegaba el Chilango damnificado, y pues sobre las casas que estaban destinadas para ellos. Entonces el rencor fue brutal. Pues sí, porque siempre todo para la capital del país y el resto del país, nada. Así es. Y todo fue, bueno, producto de esa incapacidad, de ese alejamiento de los gobernantes con la ciudadanía, de no entender y de no escuchar cuáles son las necesidades reales. Si como tú dices, allá en Chile se organizaron una muestra de una organización sin antecedentes y sin conducción más que de la propia sociedad y de identificación con los sentimientos que se vivían en ese momento, fue la de los mexicanos, ¿eh? Así es. Fue el pueblo. Vamos a unos mensajes. ¿Te parece bien? Claro. Radio 620. Radio 620 presenta... Su nueva serie de discos compactos. La música que llegó para quedarse. 100 selecciones musicales, reunidas en 5 CDs de colección, con lo más selecto del catálogo de oro de esta emisora. De venta en Durango 341, Colonia Roma. De lunes a viernes de 10 a 7, y los sábados de 10 a 2 de la tarde. La música que llegó para quedarse. Una colección con el sello distintivo de... Radio 620. Los trabajadores de la radio y la televisión. Realizaremos nuestro 26º Consejo Nacional Ordinario. Los días 23 y 24 de abril, en el Auditorio Fernando Milpa de la CTM, en la Ciudad de México. Será un acto de unidad y rendición de cuentas. Un encuentro fraterno entre el Comité Nacional y los secretarios generales y delegados de todas las secciones del país. Será también ocasión para refrendar la alianza e identidad del STIRT con la CTM, en la defensa de los derechos laborales. Bajo el liderazgo del secretario general, don Joaquín Gamboa Pascoy. STIRT CTM. Sindicato de Vanguardia. Los senadores de la República aprobamos la reforma política, la cual fortalece a las procuradurías de justicia, para que se persigan los delitos con mayor eficacia, y los mexicanos vivamos más seguros. Ahora, estamos trabajando, analizando puntos de vista, y escuchando a los expertos para concretar las leyes que garantizan que esta reforma se aplique, y sus beneficios sean una realidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Radio 620. Teléfono en cabina, 5553 4620. 5553 9620. Estás escuchando Estado de los Estados, por 620 AM. Me parece, Víctor, que tenemos por ahí unos pases, ¿verdad? Así es. Fíjate que, por cortesía de este programa de Estado de los Estados, pues hay tres pases dobles para el jueves y tres pases dobles para el viernes, y tres pases dobles para el sábado. Pero una vez más, tres pases dobles para el domingo. O sea, jueves, viernes, sábado y domingo, pues hay una cortesía para que vayan a ver la obra de teatro Utopía. La idea original es de David Plamson, Salzón, o Salmón, más bien, y el autor es Guillermo León. El elenco es Raúl Villegas, Beatriz Lunes, Rubén Olivares, Paula Córdoba, Mónica Torres, Vique de Fuentes, Guillermo León, David Salmón, y Nora del Cueto, entre otros. Esto es, es interesante todo ello. Los jueves va a ser, va a ser el, los pases son para el jueves y viernes a las 20 horas, los sábados a las 19 horas, y los domingos a las 18 horas, en el Teatro de la Ciudad, de la Ciudad Esperanza Iris, en Donceles 36, en el centro. Utopía es una serie de actos escénicos, que no está con Y, que tendría que ser Utopya, es una serie de actos escénicos, que sería de 29 en total, realizados de manera repetida, y simultáneamente en distintos espacios del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El visitante está invitado a circular libremente por las instalaciones del recinto, y reconstruir las piezas de este, este rompecabezas utópico. Ya saben, pases dobles. Oye, qué raro está eso, ¿verdad? ¿Perdón? Qué raro está. Sí, pero sabes que ya sabes que le ponen nombres así medio raros, pero son interesantes. Entonces, fíjate que esta obra yo la leí, más bien la reseña, y pues es muy interactiva con la gente que, las personas en el auditorio que asiste, o sea, empiezan a tratar de, los actores buscan la manera de que se resuelva todo como un caso de, pues muy complicado, ¿no? Pero que necesitas utilizar mucho la lógica, pero que al final de cuentas lleguen a las conclusiones. ¿Perdón? ¿Es suspenso? Fíjate que no, no, yo creo que no es suspenso, fíjate que más bien es una obra de tipo filosófico, ¿ves? Pero, ¿sabes algo? Pero, suena, a mí me parece interesante, es lástima que yo esos días voy a estar fuera de México, si no me gustaría estar por ahí, ¿ves? Bueno, pues, aprovechamos entonces que señalas que vas a estar fuera de México, porque nosotros vamos a estar fuera del aire la siguiente semana, que es la semana mayor, y luego la semana de Pascua, y ya estarás listo también para la semana que sigue, ¿verdad? Sí. ¿O todavía no? Ya, oye, definitivamente, no, 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 tengo que salir nada más a... Es una cuestión de dar una plática a unas personas, a unos empresarios, sobre aspectos estrictamente de tipo empresarial y político, fíjate. Ahí luego les platicaré. Bueno, pues sí, será muy interesante escuchar, porque, como mencionábamos hace un momento, yo no veo que tengamos un registro de inversionistas interesados en varios renglones productivos del país, yo no los encuentro, y lo que sí, pues me remota a otros tiempos, y ya lo habíamos alertado en estos mismos micrófonos, es sobre la proliferación de la venta en los estacionamientos de las casas, en algunos lugares que se acondicionan como botaderos, de nuevo de ropa usada procedente de los Estados Unidos. Hubo un tiempo, cuando yo era niña, que esta actividad tenía mucho auge, venían en pacas, las cantidades de ropa que se vendían en las colonias populares, en las zonas marginadas. Lo sorprendente ahora es que las encuentras en todas las colonias. Si no es una venta de garage, si es un negocio anexo a tiendas y un fixe ropa, pues hasta en Polanco, fíjate tú, en las lomas. Sí, claro. Es donde se vende ropa usada de marca. Ahora nos encontramos con que los cargamentos señalan que en promedio, la ropa que traen estas cajas, cuesta 50 centavos de dólar. Estás hablando de que a una 15 pesos, es a 7 pesos con 50 centavos. Fíjate tú, la prenda. ¿Cómo puedes competir con eso? Si tenemos esta parte, tenemos también la inversión que hacen los chinos para derrumbar las industrias en los países en donde pretenden asentarse, quedarse con los mercados y después hacer lo que ellos quieren. ¿Cómo vamos a competir? Mira, uno de los puntos que acabó con la industria del vestido en México, de la confección, pues fue esta etapa de elecciones, de procesos electorales. Que bueno, las campañas tienen también su lado positivo. Había una reactivación económica importante. La impresión de estos banderines y todo lo que se cuelga en las calles y los espectaculares y las gorras y las camisetas. Todo eso reactivaba a mucha industria nacional. A muchos fabricantes de prendas de vestir, los que hacían los cuadernos y todo esto que regalaban en bolsas hasta de yute. Todo significaba una producción que por algunos meses generaba una derrama económica importante. Pero ¿qué pasó cuando los chinos empezaron a darles las playeras a siete pesos? En lugar de las quince que se los daban los productores nacionales. Pues se quedaron con las importaciones chinas y vino el derrumbe total, ¿eh? Claro. ¿Sabes? Mira, aquí yo tengo un sentimiento encontrado y una crítica también a los empresarios mexicanos. Sí, los chinos compiten y compiten deslealmente porque ellos tienen una gran cantidad de subsidios que los da el gobierno. Obviamente para competir. La mano de obra esclava también. Sigue habiendo a mano de obra esclava en China a pesar de que ya ha mejorado algunos rubros de calidad. Pero sigue habiendo total, una total, llamarla competencia voraz y desleal que tienen los chinos sobre el resto de muchos países, fundamentalmente en México. Y fíjate que ahorita que estás tocando este tema, el asunto de las campañas. A mí me parece la forma más, no sé, vamos, la más estúpida de poder hacer campaña política en este país es con pendones, con pinturas, con pura basura. Cuando en realidad, ¿sabes qué? A la gente, a todos los mexicanos nos cuesta esa basura que están gastándose los políticos. O sea, ¿para qué quiere un pendón viendo la jetota, la carota de estos políticos? Todos, la mayoría de ellos, el 99% son feos, ni siquiera para adornar una pared, ¿ves? Y todos estamos viendo también sus lonas. Cada lona cuesta. Oye, que los pendones, que las camisetas, que las ollas para la leche liconza, que las plumas, que en fin, toda esta industria que está alrededor de las campañas es para los cuates de los políticos, para que el compadre, que la amiga, que la novia, etc. Mira, cuando hay procesos en varios países, y esto estoy hablando, por ejemplo, en el caso de Europa, donde los procesos de campañas son de otro tipo. Primero, no puedes hacerme campañas en donde me afees la ciudad, en el caso, por ejemplo, de Francia. Entonces te dan un espacio donde vas a poner una fotografía de él o la candidata en ese sitio. Y punto, no estás con pendones en todas partes. Oye, que regalan muchas cosas, sí, pero en México ya estamos acostumbrados a que llega la temporada de elecciones y ya me van a regalar mi olla, mi olla para mi, mi ollita para la leche, la leche con azul, perdón, liconza. Entonces, es un comprar también el voto. Bueno, hay una situación. Están hablando de países en donde la educación, pues, no está en las circunstancias de la nuestra, ¿eh? Ah, claro que no. O sea, es otra. Dos, la política tampoco está en los niveles en los que está la nuestra. Ahí hay planteamientos serios. Aquí hay promesas que con todo y no pario al lado, pues, no se cumplen, ¿verdad? Y mucha verborrea y mucha demagogia, y seguimos en la misma. En estos tiempos en los que surgieron todas las banderines y los espectaculares y toda esta basura, tienes razones, basura electoral, pues, se generó y se... y cobró fuerza. O sea, cuando el país registraba crecimiento de 6, 7 y medio por ciento anual, me parece que podría darte ese lujo. Mandar a hacer las camisetas, los banderines, las mantas, todo lo que veíamos en esas manifestaciones. Que te repito, tenía incluso su lado bueno por la generación de empleo y de riqueza repartida en ese tiempo. Hoy, ¿cómo vemos estos gastos que son multimillonarios con el IFE y ahora con el INE? ¿Y qué producen? Nada. Nada. Nada, nada, nada. Pero eso sí, generan mucho poder y mucho dinero también para los partidos políticos. Nada más para los líderes de los partidos políticos. Porque, mira, sus escuelas de formación de cuadros que tenían antes, ya no funcionan, ¿eh? No, no, para nada. ¿Tus institutos de capacitación política no tienen, eh? ¿Dónde has visto conferencias como las que se daban antes, pues, hasta en el PSOE, en el Partido Comunista? No, 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 eso ya. ¿Cuándo? Estamos hablando de políticos serios, que en aquel entonces, mira, y hablaba yo también, hablo de la derecha y de la izquierda, ¿eh? Había políticos serios, un Martínez Verdugo, un Valentín Campa, personajes, en fin, personajes que ideológicamente estaban muy bien definidos. Y Pablo Emilio Madero. Pablo Emilio Madero, de la otra parte, o sea, entre los panistas, el papá del actual presidente de la Cámara de Diputados, en fin, hasta el papá de Felipe Calderón Hinojosa, ¿ves? Entonces, eran personajes que estaban identificados, mira, yo no estoy de acuerdo con muchos de ellos, ¿por qué? Por razones ideológicas, quizá. Pero una cosa sí estoy convencido, de que defendían ideológicamente, con bases, con filosofía y con hechos, fíjate, con su propio, con sus propias acciones, defendían su ideología. O sea, que era lo más importante. Hoy que vemos a los políticos, que primero, no tienen ideología. Segundo, lo único que están dando, rindiéndole culto, es al poder y al dinero. Nada más, ¿eh? Nada más. Están nada más para buscar el poder y tener un séquito atrás que los ande, les ande limpiando la... Perdón, o adelante, que les ande limpiando la calle. Iba yo a decir otras cosas, ¿no? Pero, en fin, es lo único que están haciendo estos políticos. Y gastan, retornadas de dinero, nuestro dinero, ¿eh? Por cierto. Nuestro dinero. ¿Vamos al corte? Así es. Treinta de abril, Día del Niño. Desde Radio 620, deseamos muchas felicidades a todos los niños de México. XENK, transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La colección de oro de la música que llegó para quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado. Como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Violentamente, así trataba a mi pareja. Quise cambiar y ahora ya no hay violencia en mi vida. Y es que desde chiquitos aprendemos a ser agresivos. Que es que muy hombres, ¿no? Antes a mi papá le tenía miedo, pero ya no. Contra la violencia, actúa. Cambia. Denuncia. Todas y todos podemos acabar con la violencia hacia las mujeres. Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad, ni más ni menos. Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553 4620. 5553 9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Pues, Víctor, ya tenemos a Jorge González en la línea. ¿Qué tal, don Jorge? Muy bien, qué gusto saludarte, Lilia, y también a Víctor Sánchez Baños. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Bien, aquí en esta tarde lluviosa del Caribe Mexicano. Estás en Mérida, ¿verdad? En Cancún. En Cancún. Sí, en este momento en Cancún. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Hace un clima agradable. Ha bajado el calor. Lo que no ha bajado y lo que está subiendo, al contrario, según yo veo, es la guerra en el Olimpo. Lo que se está dando, a mi juicio, en el país es una guerra entre las cúpulas económicas y políticas. Hasta hace algún tiempo, la lucha por el rumbo, por reencauzar, por redirigir, reorientar el rumbo del país, la protagonizaban los grupos sociales, campesinos, obreros, clase media, jóvenes, mujeres. Ahora, esta lucha se ha restringido a las cúpulas económicas y políticas del país. Los dueños, los accionistas principales de las grandes empresas televisivas, de Telmex, y casi paramos de contar. Hay otros grandes empresarios también que se sienten desplazados, que también están dando la lucha dentro de su ámbito. Y la otra lucha, la política, la dan las cúpulas, las élites de los dirigentes de los partidos políticos, del PRD, del PAM, y del PRI. El PRI no lucha porque el PRI ya está en el poder, y el presidente de la república tiene el control hasta ahora, y creo que por mucho tiempo, absoluto de su partido. Pero, ¿esto en qué va a reencauzar la vida del país? ¿Qué representan estos grupos económicos y estos grupos políticos? En el PRD, los chuchos están dando la batalla, pues por perpetuarse en la dirigencia de este partido, todavía llamado por algunos despistados que nunca faltan de izquierda. Y en el PAM, pues la lucha está entre Cordero y Madero, que al final de cuentas, todo indica que la va a ganar Madero, porque es muy raro esto, pero los principales enemigos, los más duros críticos de Felipe Calderón, no están tanto en el PRI, donde hay de alguna manera una alianza tácita, sino en su partido. Los calderonistas representados por Cordero están a la defensiva por los maderistas, que yo no sé qué representan y qué quieren. Pero, y en el PRD, pues las corrientes distintas, diferentes, adversas a los chuchos, están buscando, si acaso, la Secretaría General otra vez, y algunas otras posiciones. No olvidemos que ya vienen, dentro de un año máximo, el reparto, el gran reparto de ese suculento pastel, que son las diputaciones, y las diputaciones plurinominales, que es donde van a centrar su lucha, yo creo, el PAN y el PRD, porque yo no veo, contra lo que dicen muchas voces, que estén en riesgo muchos distritos uninominales. Yo creo que allí están estas luchas. Y por lo demás, pues las leyes secundarias de telecomunicaciones es lo que ocupa los afanes de los grandes grupos empresariales, de los dueños de las empresas televisivas y de Telcel. Pero, ¿dónde está el pueblo? ¿Quién da la batalla por la sociedad? ¿Quién da la batalla por el hombre común y corriente, por los hombres y las mujeres de la calle? Pues hasta ahora yo no veo quién, ni las élites de los partidos políticos, ni las élites políticas de los otros grupos tampoco. Y las cúpulas económicas están en lo suyo. Y quién defiende, quién representa, quién abandera a los millones de mexicanos que sufren un desempleo cada vez creciente, el hambre, la delincuencia, la delincuencia peor, la que sufren las familias día a día en todos los rincones del país, esa es la delincuencia común, la que roba casas, habitación, la que asalta al transeúnte. Esa es la delincuencia que está creciendo con la miseria y con el desempleo. Y sobre esto no hay cifras confiables, porque las procuradurías de cada entidad las manipulan, las ocultan, y las que dan a conocer no son cifras reales. ¿Por qué? Porque ocurre en todas las entidades que para denunciar un robo la gente tiene que pasarse en promedio, según encuestas, hasta 12 horas para denunciar un robo. Entonces nadie aguanta 12 horas en los ministerios públicos para denunciar que le robaron una computadora, un aparato de televisión, en fin, ¿no? Entonces los robos que no se denuncian son, creo que, el 80%. O sea que las cifras que se dan a conocer son totalmente alejadas de la realidad. Pues sí, pero también esa falta de denuncia tiene dos antecedentes. Uno, no hay educación para denunciar. Y dos, la corrupción. Se puede llevar mucho tiempo estar esperando hacer un trámite, pero si sabes que tu trámite va a tener éxito, que te van a poner atención, que te van a dar atención, te repito, y además que no habrá ningún acuerdo entre las autoridades y los delincuentes, bueno, pues puedes esperar allá. Pero si toda esta espera resulta inútil, porque nunca van a agarrar a los delincuentes, porque además si los agarran, pues con una corta feria recuperan su libertad. Y ya te echaron el ojo encima, ¿no? Ya te echaron el ojo encima. Y además, pues qué flojera ir a denunciar, ¿no? Sí, los que lo hacen son porque necesitan el documento para alguna aseguradora, para algún seguro, para alguna cosa. O sea, para recuperar el celular, porque si no, no te hacen válido el seguro que pagaste. Así es. Ahora, y esto ha llevado también a muchos a la cárcel, el hecho de haber mentido o de que simplemente digan que les robaron el celular con violencia, porque la única manera para que te paguen un celular es porque te lo roben con violencia. Bueno, Víctor, pero es que no se apellidan Morales. No, se apellidan... O García, porque si así fuera, pues ya ves esto, cómo han mentido con sus testigos protegidos. Ah, claro. O sea, tienes que ir a denunciarlo con la cara sangrante o con una herida... No, ni aún así, ¿eh? Déjame decir. Ni aún así, ¿verdad? No, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Ese es el problema de este país. Yo ya lo... Mira, hace poco me pasó una escena terrible. Tú y yo sí presenté la denuncia y me presenté como Juan Pedro, o sea, conociendo también al procurador, gente en el Estado de México, les dije, ¿sabes qué? Hay esto, tardé tres horas para iniciar la averiguación previa, ¿ves? Pero para esto se logró la detención y la captura de estos, de unos ladrones, se robaron ahí tanto celular y cartera, todo el asunto. Estos tipos están, viven en el Distrito Federal y asaltan al Estado de México. O sea, mira, lo que a mí me inquieta muchísimo, no es este, el denunciaron, no, es el problema de que las cifras son muy frías en México. Únicamente, únicamente se investigan el 5% de las averiguaciones previas que se presentan ante el Ministerio Público en promedio en el área metropolitana, y estamos hablando Estado de México, Distrito Federal, Estado de Hidalgo, Estado de Morelos, Estado de Puebla. Es un promedio del 5%. En otras entidades, ni siquiera es el 5, es el 3%. Bueno, de ese 5% que se investiga, se llega a capturar el 2% de los delincuentes. Pero no estamos hablando del 2% de las averiguaciones, no. Estamos hablando del 2% de las investigaciones. O sea, de ese 5%, el 2%, o sea, si hiciéramos de todas las averiguaciones previas, ¿cuánto es lo que logran detener a los delincuentes? Entonces, es el punto 0, 0, 0, 0, 2 o 3%. Y fíjate que aquí están saturadas las cárceles. Ah, pero, pero, ¿sabes por qué? Pero están saturadas de qué? De puro vicioso. Que es otro de los asuntos. ¡Hombre! Los conviertes después ahí adentro en delincuentes, pero mira, sofisticados, extorsionadores, narcotraficantes, asesinos. O sea, cuáles... Oye, la Universidad del Crimen ya no está adentro, ¿eh? Ya está afuera. Sí, pero adentro también, sigue estando adentro. Los rectores del crimen, ¿sabes qué? Están de los dos lados, fíjate, que eso es lo peor de todos. De este lado, de la policía... Yo veo a los de oceanografía afuera. Yo veo a todos los cómplices del trapo afuera. Yo veo a todos los que están en los, en el entorno de tanto y tanto saqueo y robo, y están afuera. Así es, pero esto, por eso yo me refería, pero al ciudadano común y corriente, a mí, a Víctor, quizá a Lilian, lo que nos hace daño... No, yo no soy común y corriente. Lo que nos... Por eso yo dije quizá. No soy ni común ni corriente. El ladrón que entra a tu casa, que te desvalija, que te amenaza, y que te puede inclusive abordazar, este... En fin, muchas cosas. Eso es lo que la autoridad de los municipios, de los estados, deberían de cuidar, pero no tenemos quien nos proteca. ¿Quién nos protege? El Chapunín Colorado, mano. Ah, pero ya está muriendo. Ya se está muriendo el Chapunín Colorado, porque aquí no hay nadie que te protege. Ve un policía que te están asaltando y te dan la media vuelta, te da la espalda y se larga. Vas con el Ministerio Público y dices, este hombre que está aquí afuerita, es un policía judicial, me asaltó, ¿sabes qué hacen? Son parte de esa misma banda. O sea, en este país, mientras no haya sanciones y no haya cero tolerancia, nada de que las payasaditas, de que, ay, no, 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 mira, que los derechos humanos. ¿Sabes qué? Los derechos humanos, yo me di cuenta, yo supe de un tipo, lo más bien no supe, lo vi. Lo acaba de detener la policía. O sea, ¿sabes qué hizo este desgraciado delincuente que acababa de golpear a una mujer embarazada para despojarla de su bolsa? Se llega y con uno de los muros se golpea la cara. O sea, ¿para qué? Para que llegue derechos humanos. No, ustedes tienen brutalidad policíaca cuando fue precisamente el marido el que lo detiene. Mira, son de las cosas que voltean el hígado. Todos los ciudadanos viven a diario, viven a diario. ¿Y esto por qué sucede? Por lo que dice Lilia, por los famosos bandidos de ozonografía, los que provocan que este país esté en crisis económica y que generan este desempleo brutal. Por los otros bandidos. Los derechos humanos de la gente decente, ¿qué? De aquella gente que trabaja, ¿qué? Esos son derechos, los derechos al trabajo, los derechos a su vida, los derechos a tener su propiedad, de que se la cuide el gobierno y que no llegue cualquier desgraciado y se la trate de quitar. O sea, ese es el derecho de trabajo también. Lo principal, Víctor, el derecho a que respeten tu voto. Pues mira, para mí más principal, ¿sabes qué? Respeten mi vida primero y después, ¿sabes qué? Respeten todo lo demás que están obligados estos desgraciados a cumplir. Mi voto, mi respeto. Nuestra seguridad. ¿Perdón? Oigan, vámonos al corte. Sí, sí, sí. Porque ya Víctor te enojó. Ya me enojé. Excelente, muy bien. Jorge González, nos escuchamos después de la semana de Pascua. Sí. Bueno, un abrazo. Felices Pascua. Igualmente. Radio 620. Radio 620 tiene para usted su nueva colección de cinco discos compactos. La música que llegó para quedarse. Por tan solo 190 pesos. Sí, escuchó bien. Cinco discos compactos con 100 de los mejores temas del catálogo de oro de Radio 620. Por tan solo 190 pesos. De venta en Durango 341, Colonia Roma. De lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Cambia tu vida cambiando tus pensamientos. Y para lograrlo ponemos a tu disposición discos de autosuperación musical. Donde sea que estés, con solo poner play, estarás generando cambios positivos en tu vida. Libera el estrés. Eleva tu autoestima. Aumenta tu creatividad y concentración. Ven y conoce los temas que tenemos para ti. Estamos en Durango 341, Colonia Roma. La oportunidad que estabas esperando. Visa de trabajo para Estados Unidos. Trabajo, transporte y hotel. Por solo mil dólares. Escuchaste bien. Visa de trabajo para Estados Unidos. Trabajo, transporte y hotel. Por solo mil dólares. Ven hoy mismo a la... ¿Te lo pintan re bonito? Puede ser mentira. Llama al 01800 841 2020. Estamos para orientarte. No te dejes engañar. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Secretaría de Relaciones Exteriores. Radio 620. Y bien, pues, ¿quiénes se van al teatro, Víctor? Pues, fíjate que ya tenemos la lista. Fue rápido, ¿eh? Mira, el jueves se van a ir Nome Cruz, Rosa María Carmona y Francisco Ibáñez. El viernes, Fernando Cordero García, Carlos Sánchez y Emilio Sánchez. No son mis primos, ¿eh? Porque quiero decirlo. El sábado, Jorge Jiménez Sánchez, tampoco es mi primo, Isabel Nava y Gloria Santiago. Y el domingo, van a irse al teatro, Rosa María Hernández, Roger Anastasio García Cervantes y Rebeca Nava Tejada. Pues, felicidades, van a ver Utopia. Que muy bien. A ver si nos platican. Sí, ¿verdad? Regresando de Pascua, ¿de qué se trata? Sí, se oye interesante. Y las llamadas de la gente. Aquí estamos, mira, ya están aquí de los radioescuchas, del auditorio. Rosa María Carmona de Coyoacán, gracias a Dios, existen programas de radio como, muy contados, con credibilidad, como el de ustedes. La están haciendo y espero la sigan haciendo. Gracias. Gracias. Rebeca Nava, felicidades por el programa, soy una radioescucha, ha sido de lunes a miércoles. Muchas gracias también. Rubén Pinto de Catepec. Ojalá hubiera un terremoto y se llevara a todos los corruptos que nos están dejando más pobres y miserables, como los Vibriesca, los Fox, Gutiérrez, etc. No, ahí se necesita una sacudida con voluntad política. No, mira, ¿sabes qué pasa con los terremotos? Como aquel viejo chiste que decía, llega de pronto un día, llega el marido y le dice a la esposa, oye vieja, van a correr a los más idiotas de la empresa. Y al día siguiente llega y le dice, oye vieja, ¿qué? Agarraron parejo. Así son los terremotos, agarran parejo, ¿eh? Pues sí, por eso te digo, en un terremoto así solamente sería uno de voluntad política. Sí, o que estén marcados, o como Sodoma y Gomorra, ¿no? De que ya están nada más los que, los pobres, los cinco, que solamente vale la pena que sobrevivan. Fíjate que Andrés Yañez, municipio de Nesa, saludos a todo el equipo, qué bueno que abordan el tema de los bomberos, ya que vinieron a podar dos arbolitos a mi casa, y no traen herramientas, están en situaciones deplorables, no pueden auxiliar la situación de emergencia o siniestro de cualquier magnitud. Pues ya hicieron su manifestación. Pues es una vergüenza los uniformes, chalecos no tienen, las mangueras están en mal estado. Después las tomas de agua, algunas son simuladas. Así es. Ni siquiera tienen la entrada a las cisternas. Luego las pipas van sin agua, suficiente. No, hombre, la situación por la que atraviesan los bomberos es gravísima. Y déjame decirte que en la mayoría de los municipios, y no sé si en el Distrito Federal también, la verdad no lo he preguntado, ni averiguado, para que te den la licencia de funcionamiento de tu negocio, tienes que dar una cuota para bomberos. Pero ese dinero lo desaparecen. Así es. Imagínate la cantidad de comercios, tienditas, la palería, todos los que necesitan la licencia de funcionamiento, les piden una cuota para bomberos. Ese es un dineral. Y ese dineral lo desaparecen olímpicamente. Mira, aquí, aquí mismo, llegó una nueva dirección a los bomberos, y fue verdaderamente vergonzoso que nos señalara el nuevo titular que tuvo que comprar platos, vasos, cucharas, porque pues trabajan 24 horas corridas, y obviamente ahí ingieren sus alimentos. Y no había ni siquiera un plato decente para que se llevaran el alimento a la boca. Oh, es terrible. Es terrible. Hubo donaciones de pantallas para que tuvieran ahí alguna televisión encendida. En fin, pero esa situación es deplorable, no solamente en estos artículos. Sus uniformes están hechos garras. Y viven, ¿sabes qué? Viven de donaciones. Los camiones, la gran mayoría de los camiones de bomberos que se utilizan en México, son donados por algunos condados o estados de Estados Unidos. Y son los de desecho. Son de desecho, ya no sirven allá, pero se los donan todavía. Mira, si tienen utilidad, son útiles, todavía tienen unos 5 años de vida. Claro, dándoles mantenimiento, etcétera, etcétera. Cada camión de bomberos, bien acondicionado, cuesta alrededor de 250 mil dólares, casi 3 millones de pesos. En México son incapaces los gobiernos estatales, municipales y el gobierno federal en dar un solo centavo, primero, para que vivan bien, para capacitar a los bomberos, porque muchas veces han muerto los bomberos, ¿por qué? Por falta de capacitación. Y tercero, ¿sabes qué? Para comprar, mira, ya olvidemos, ya los camiones, que ya estamos hablando de cuestiones sofisticadas, para comprar cuando menos herramienta. Bueno, hace apenas cuántos años, 5 tal vez, que tenemos un hospital con un área de especialidades para atender a quemados. Ni eso teníamos. Así es. Ni eso. Ni siquiera médicos capacitados para atender las quemaduras. Bueno, a través de fundaciones como Agapimú, por ejemplo, se está haciendo mucho... O Machu, Michu, Pichu, ¿cómo se llama? Agapimú, perdón. No, pero es esta de la señora Sender, que es la que está haciendo muchísimo alrededor de los niños quemados. Creo que se llama Agapimú, no me acuerdo bien ahorita el nombre, pues ahorita lo vamos a ver, si no mañana lo comentamos. Pero lo está haciendo el sector privado y gente que está interesada, gente de la sociedad, porque lo único que hemos visto que es solamente la sociedad del movimiento, la única que puede hacer algo por esta comunidad. Bueno, esto de una atención, lo inició Virginia Alemet, la organización esta a raíz del accidente que tuvieron su familia, diré. Así es, exactamente, sus nietos vinieron ahí. Pero si no, jamás hubieran volteado a ver nada, ¿eh? Cierto, así es. Oye, pues Lilia, pues creo que ya nos vamos, ¿eh? Sí, ya nos vamos. Sí. Hay dos y una llamadas más, pero ya mañana... Mañana le damos lectura a las llamadas que faltan. Sí, ya mañana les platicamos estas llamadas que faltan. Son a Manuel Munguía, a Rosa María Hernández. Fíjate que en la producción, pues nos acompañó Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información. En los controles, Juan Carlos Pineda, en el soporte técnico, en el ingeniero Gilberto García. Asistentes de producción, Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Pues yo soy Víctor Sánchez Baños y les deseo lo mejor de lo mejor. Bueno, y al momento noticias es la que nos brinda la información que al momento le tendremos a ustedes. Pero mañana, ¿qué te parece, Víctor, si hablamos sobre esta complicidad que hoy se demuestra con la detención de Jesús Reina García, allá en Michoacán? Así es. ¿Verdad? Ahí está la muestra de la complicidad entre autoridades y delincuentes. Bueno. Empieza a destaparse una cloaca que hay, manita. Mi nombre es Lilia Arellano. Muy buen provecho. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias, Sánchez Baños. Que la pasen muy bien. Mucha suerte. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados. Esto fue Estado de los Estados. Lo esperamos en la próxima emisión. Aquí, en 620 AM. Dirección de la música. ¡Aguaz! ¡Bien! Gracias.